Ahora me pasas por el lado y se hace la que no conoces Para lucirte con tu novio nuevo, que risa me da Si no presentas tienes el descaro de darme tu nombre Conmigo no vas a venir de artista, ¿qué vas a inventar? Pues que acaso no te acuerdas, lo que hicimos siempre en los carnavales Las amanecidas en festivales, las locuras que vivimos tú y yo no las vas a olvidar Quiero vivir en esta arena, en esta noche que te amaste y me amaste Contar en mi aburrida y contarte Pero tráquica a tu novio nada de eso le voy a contar Ven y salúdame que no me da Ven y salúdame que no sabe quién soy yo Pero dime que tú quieres engañar Quizás alguien pero a mí no señor Me la ve claro sí como no, la que no me conoce Y me llama todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar Me la ve claro sí como no, la que no me conoce Y me llama todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar ¡L bob! ¡Y justo! ¡Y justo! ¡Ya viene cagada! ¡Ya viene cagada! ¡Ya viene cagada! ¡No llega! ¡isu y el amor es un bala UP! ¡No llega! Másica por el detalle, compareme 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 Yo sé que voy a terminar poniendo la mano en el hombro Dígame usted dónde pongo la firma que vas a llamar Cuando te aburras de tu nuevo novio y se te acabe todo Ay si seré yo tu nene pa' aquí y tu nene pa' allá Debería ser lo de todo, pa' que yo vuelva a besarte y besarte Te conozco, te conozco bastante Y si acaso no te acuerdas mucho gusto, un honor para mí Digo tengo el beso, esa noche en mi camisa dejante Y que nunca, nunca pudo borrarte Pero tranquila, te historias un secreto y no sale de aquí Ven y salúdame que eso no está Pero dice que tú quieres engañar Y de la beca, no sé como no, la que no me conoce Y me llama todita las noches A decirme que todavía no me ha podido olvidar De la beca, no sé como no, la que no me conoce Y me llama todita las noches A decirme que todavía no me ha podido olvidar De verdad muchas gracias Para mí siempre es motivo de alegría Cantanea mi querido Saba Larga Gracias a mis amistades Los quiero mucho Que Dios me los bendiga a todos Rafa Rafa Rafa, con la mano arriba, la mano arriba Pase la foto, la despedida La mano arriba, la mano arriba Muchas gracias Saba Larga ¡Muchas gracias!